Propuestas técnicas y se va a hacer una nueva convocatoria que se publica hoy, hoy se debe haber publicado, pero a plazos breves, a plazos breves para que podamos generar mejores condiciones, porque había tres solamente propuestas técnicas, de las cuales dos eran totalmente desechables. Una se acercaba, en el momento de aceptarla, su apertura a la propuesta económica, no lo sé, eso no se abre. Su propuesta económica va a ser la única que aceptar y no sabíamos cuál es. Entonces para total transparencia, que no haya dudas, se declaró desierta y va a haber nueva licitación que se publica hoy en el Excelsior y en este... no me acuerdo qué también. ¿Será proceso de licitación forzosamente hasta que se garantice las condiciones? Claro que sí, es un fondeo tan...